bienvenidos al podcast número 380 como el airbus 380 del podcast de la academia de los fotógrafos amigos este es el programa el podcast de los que os encanta hacer fotografías aprender disfrutar salir por ahí disfrutar de la técnica fotográfica que es lo que enseñamos aquí todos los lunes también es el podcast de aquellos que queréis ganar un dinerito fresco con vuestras fotografías pues porque hoy os habéis formado y porque tenéis un buen trabajo y queréis ganar dinero también os enseñamos a hacer eso los miércoles y por supuesto que hoy es viernes esos tecnoadictos que os encanta estar a la última y aquí aquí la última es la primera pero la primera que tocamos en el podcast de los viernes de eso vamos a hablar hoy de una novedad pero antes dejadme que os cuente hay cuatro cositas por un lado tenemos y night congreso internacional de fotografía nocturna light painting y larga exposición a la vuelta de la esquina 25 26 y 27 de junio recordad que vamos a tener 14 ponencias en directo todo online y que bueno pues sois bienvenidos os dejo el enlace a la programación en la descripción del programa y os cuento que está pasando en la academia estamos con el curso del fotógrafo experto en naturaleza chavi vicien que está llevando a cabo el curso sobre iniciación a timelapse vale bien y la semana que viene tenemos un webinar en directo también el jueves sobre atención fotógrafos cómo sacar partido de instagram más allá de subir las fotos y ya está no pedro y guasimara son como diría yo influencers os lo van a contar ellos y conocen muy bien cómo funciona instagram y qué hay que hacer para que nuestra cuenta tenga un sentido más allá de subir fotos y tener equis seguidores interesante para fotógrafos que queréis posicionaros esto será el jueves que viene y ahora sí tocallito mario arias bienvenido cómo estás pues nada fenomenal aquí escuchando como siempre toda la programación está que tienes y lo tenemos ahí nada en una semanita tú sabes que en el programa de los lunes david gámez cuando termina de hacer la entrada me dice pero grabando y lo escucha todo el mundo me dice te vas a callar ya y puedo hablar ya o te queda mucho con tu presentación esta vez eso yo creo que va con segunda me lo dice así dice mario te vas a callar ya porque madre mía digo chico pues si tenemos muchas cosas que contarle a la gente yo que quieres que te diga claro pues lo que tenemos que los que somos aquí hiperactivos tocallo estamos en el mes de junio en el mes de julio sale estará disponible una cámara pero aquí siempre traemos la información fresquita fresquita que te traes hoy pájaro bueno pajarito son y nada hace unos días solo la gh 5 mar 2 y gh 6 y que bueno pues creo que era meritorio que le hiciéramos o le dedicáramos incluso un podcast entero más que nada porque es una cámara que aunque muchos dirán esta es una cámara para videógrafos solo que quizás sí porque no deja de ser una cámara muy especializada para un tipo de usuario muy concreto pero bueno que también hace fotos y las hace bien y sobre todo yo creo que es un producto que merece la pena porque ya desde gh3 y estamos hablando que la gh3 pues ya tiene unos cuantos años 2015 creo que fue cuando salió una cosa así pero vamos anteriormente gh1 que fue la primera gh pues yo creo que panasonic ya tenía una clara intención de lo que quería poner encima la mesa no ya lo hemos dicho aquí alguna vez mario que panasonic popularizó esto del 4k en las cámaras cierto y que bueno pues esta línea gh no deja de ser un poco han sido sub buques en sinia no y de la gh6 que también vamos a hablar pasa que bueno la gh6 no va a estar hasta final de año o sea esa no costará más tiempo solo tenemos cuatro pinceladas de ellas pero también las tenemos y las vamos a compartir y bueno pues yo creo que es un programa que que creo que puede tener interés para mucha gente y ya que al que no a lo mejor no tenga tanto interés en el mundo vídeo aunque yo esto también lo hemos hablado muchas veces mario lo dejo es que ha estado está tan fusionado que es que todo el mundo necesita algo completamente de alguna manera o sea oye mario digan a nosotros sí que no eso digo yo que te que yo le he fundido el hdmi a mi cámara eso lo voy a contar en otro en otro programa para tenerlo yo claro no ha sido una errata decir panasonic gh5 mar 2 esta es mar 2 verdad está mar 2 sí sí perfecto esto del 2 el que lo omite va a mi teoría es que no deja de ser la mar 2 porque realmente bueno no sé cualquier caso podríamos polemizar un día y preguntárselo a las marcas que no lo aclaren porque unos y otros no comentación del este déjame mirar que tengo aquí uno tenía un documento hace un momento medio abierto de esta gente es que como alguna vez nos hemos equivocado exactamente aquí leo no esto es un documento oficial de estos que nos mandan de nota de prensa y cosas de estas no gh5 m2 suponemos que la m es de mar 2 no van a poner ahí todo y además lo ponen m2 no lo ponen con el mar y dos palitos es m2 con el número 2 o sea que pues veamos como quiera pero está claro que es la evolución sin duda alguna de lo que era la gh5 que era la última gh que estábamos vendiendo que ya hay un tiempo en el mercado para poneros un poquito en posición de lo que tiene panasonic actualmente conocemos las panasonic s que ya hemos hablado también de ellas cuando hemos hablado de ese producto que son cámaras ya con sensores grandes de full frame ahí están la s 1 la s 5 y la s r en la línea s y luego de la gama lumis g que es lo que os decía no que ya lleva 13 años en el mercado y coño ya 13 años parece que no pero ya son un periodo de tiempo interesantes allá esto ya saben de qué va lo que es el tema de la vaina foto y de los 13 años la mayor conclusión y de ahí viene un poco la importancia de las gh en general que este ha sido su producto estrella no y yo creo que ha sido un producto pues que muchos fotógrafos muy muchísimos videógrafos han descubierto pues que están muy por encima pues a esa famosa sonia 7 3 y a 7 r no hay por ahí alguno que incluso colaborador nuestro fotografiarte habitualmente que las ha podido comparar y bueno pues salía ganando ganando gh5 por goleada no siendo un sensor más pequeño no en el mundo del vídeo el tamaño del sensor quizá no es lo más importante se van buscando otras características y lo que ha hecho panasonic en todas estas gh del principio pues fue popularizar ya no sólo el 4k sino popularizar muchas de las cosas que las cámaras gordas de vídeo suelen llevar y que las cámaras que tenían este concepto de cámaras de intercambio de objetivos tipo csc y tal pues no llevaban yo creo que así un poco el éxito que han tenido panasonic en popularizar esto y que bueno pues oye que estamos hablando de una cámara de 1700 euros esta nueva gh5 m2 vamos a llamarla así ahora que bueno pues no deja de ser esta gh5 m2 pues una cámara de 1700 euros el cuerpo y que pues pone encima de la mesa un montón de cosas que son fantásticas no muy metidas insisto en el mundo vídeo que yo creo que panasonic ha hecho muchos intentos de hecho tiene otra serie de cámaras como en la línea g donde está la g9 la g90 donde tiene cámaras más indicadas para mejor para el entorno fotográfico pero joder esto de que a las marcas que cada uno las encasillamos no por lo que sea en un tipo de especialidad no y bueno pues yo creo que panasonic se ha quedado un poco ahí en el rollo videográfico y yo creo que incluso ellos pues ya la han asumido no y investigan y hacen mucho desarrollo pues no saben que tienen éxito es decir y esta gh5 m2 ya puedo decir yo que será una de las cámaras que más toque vender en las tiendas este año 2021 y no me equivocaré gh5 ya ha sido así durante mucho tiempo y hombre teniendo en cuenta que es una evolución tranquila pero bueno han incorporado una serie de cosas que para mí son importantes y si te parece ya así que las empecé a soltar te iba a preguntar qué ofrece esta m2 bueno hay una cosa que está bien pensada no esto a mí me cabrea mucho los fabricantes cuando no lo hacen como lo ha hecho panasenica ahora que cuando no hay evolución de cuando hay una evolución de este tipo cuando consiste en hacer una evolución tranquila pero con cosas interesantes pues de momento no han cambiado la caja es decir estamos hablando que es el mismo el mismo chasis y esto es importante porque vais a poder utilizar los mismos accesorios hay muchos jaulas muchos accesorios que se compran alrededor de una cámara coño y si ahora tú ya tienes una cámara y te quieres comprar esta como pues yo que sé un ecosistema dentro que esté el ecosistema de total pues como que te rompe mucho el esquema que te vas a comprar nuevas baterías cuenta que las baterías que utilizan el mundo cine pues es muy normal comprar 8 o 10 baterías no mundo vídeo y claro pues si luego no te valen para el modelo nuevo como que ya a 100 pavitos cada batería pues vaya gracia que te duele ahí el riñón no incorpora una nueva batería eso es cierto porque es de más miliamperajes y esto es una de las primeras ventajas esto todos los fabricantes sabes que van un poco en este rollo no las cámaras las ponen más funciones tienden a consumir un poquito más de energía cuando tú metes una un lcd como han puesto este que también es un lcd el que tiene trasero que se abate y tal de más visibilidad de alta visibilidad de alto brillo pues consume un poquito más y requiere pues tener una batería un poquito de más miliamperios y aunque no es exactamente la misma pero físicamente son muy parecidas de al punto que caben las dos caben del modelo antiguo y del modelo nuevo con lo cual la que aporta la nueva la que viene con la cámara son más miliamperios y bueno pues buscando un poco esa mayor autonomía que siempre es una de las cosas que habitualmente se mejora no y esto es uno de los primeros datos que con que con no es tanto una novedad porque ya con gh5 lo conocíamos pero sí que es importante tener en cuenta que este 4k que se puede configurar de muchas maneras caso de panasonic llega unos datos siempre muy importantes el cinema 4k 60p grabación en tarjeta 420 a 10 bit y sin recorte y si quieres lo traducimos sin entrar en demasiados parámetros técnicos pero bueno esto quiere decir que lo que hace es un pedazo vídeo de calidad de verdad para que lo entienda todo el mundo para terminar pronto pero bueno el tema del 420 422 que el 422 es capaz de grabarlo a través de la salida hdmi simplemente es un tema de comprimir lo que es el pues el sumuestreo del color es decir es una manera de que al principio con el vídeo digital los primeros vídeos de los archivos que generaban las primeras cámaras digitales eran tremendamente enormes los de vídeo hablo no y claro tenían que empezar a reducir a cierto tipo de cosas no y una de las cosas era la colorometría entonces bueno pues esto tiene que ver mucho el 444 que es lo que tenían las cámaras iniciales hacía que tuviéramos unos archivos pues demasiado bestia no entonces a medida de comprimir un poquito más todo el tema de la colorometría de lo que es el croma digamos en la crominancia el tener términos actos pero bueno por el caso no vamos a aburrir al personal lo que te hace es comprimir tal pero que tengas una buena descompresión y que luego tú puedas editar y tocar el color no obstante el tema de color hay que tener en cuenta y es una de las grandes diferencias que está gh5 con respecto está m2 con respecto a la anterior incorpora el tema del v-lock las curvas logarítmicas dentro de lo que es la propia cámara anteriormente la gh5 pues tú tenías que comprar un software que era de pago ciento y pico de euros en torno a los 100 euros y lo instalabas en este caso va incorporado y bueno pues ya si grabas bajas las curvas logarítmicas pues bueno de alguna manera aunque es importante como esté comprimido el color pero luego tú vas a poder hacer un retoque pues muy muy interesante no jack son muchas las cámaras que vienen con las con las estas porque incluso a nivel aficionado pues esto pasa un poco mario pues como los archivos raw no que ahora pues aunque sea muy aficionado a la fotografía pues todo el mundo tiende a disparar en raw y editar su fotografía no pues en el tema del vídeo pasa un poquito lo mismo no para dar esos aspectos más cinematográficos y tal pues oye tú tienes una camarita que tiene esas curvas logarítmicas te anima y luego es a nivel de software pues tú empiezas a darle pues tu estilo propio no entonces el hecho que tenga digamos estas buenas prestaciones de vídeo en cuanto a resolución el hecho que sea sin recorte porque realmente si es un sensor micro 4 tercios pero claramente utiliza el 100% del sensor con una profundidad de color de 10 bits y el resultado final lo que os decía iba sin coña que realmente es fantástico no y luego le han metido una característica que parece una chorrada pero esto lo vais a entender rápido que es la posibilidad de grabar os decía en tarjeta con estas características pero a través del hdmi y de forma simultánea y es una de las diferencias con respecto a la que esto no lo hacía la gh5 que conocemos hasta ahora pues se puede grabar simultáneamente lo mismo la tarjeta y en ese grabador externo o sea estamos hablando del típico átomos ninja que es un correcto utiliza todo el mundo el ninja 5 este no y ahí bueno pues esto lo puedes tomar porque bueno pues hace una toma de copia de seguridad que bueno siempre puede estar bien el tener ese doble esa doble grabación y también teniendo en cuenta que por la salida hdmi y debido a que ya podemos tener un disco duro más potente y un flujo digamos de información más importante que grabas directamente a un disco duro que tú pones ahí al ninja ahí sí que grabas a 422 realmente la cámara puede grabar a 422 pero si lo metes una tarjeta pues se calentaría mucho la cámara las tarjetas quizás no haya tarjetas que soporten ese tipo de de velocidad de escritura y bueno pues ahí viene un poquito el tema no pero es una solución bastante buena de cara al videógrafo tener estas dos posibilidades y que de forma simultánea pues pues tengas todo este tipo de historia entonces bueno pues ya insisto que son una suma de muchos cambios y que bueno pues dentro del mundo del vídeo créeme mario que tú ni yo somos demasiado videográfico yo aprendo mucho los clientes que vienen a comprarme vídeos claro buscas este no porque otra de las cosas que buscan ahora en panasonic que también los puso un poco de moda y esto no lo encuentras en otras marcas el tema este de poder grabar en anamórfico que esto básicamente y también en plan bruto porque no me voy a poner en plan técnico esto es gracias a muchas de las ópticas que ya también son de este tipo pues dar ese look de cine o sea el look de cine lo puedes conseguir con el color pero también por el tipo de cristal que pongas delante de los objetivos y bueno pues esto si la cámara no tiene la capacidad de grabar en ese modo anamórfico pues tú no vas a poder hacerlo entonces son cosas de cámaras muy gordas no de que en la línea cinema line de sony o incluso las propias eva que es la línea súper mega profesional igual de cara de panasonic pues te encuentras claro pero que te lo pongan una cámara de 1700 euros coño pues tú lo tienes ahí empiezas a investigar incluso a nivel aficionado pues yo creo que estos son detalles que es lo que te digo popularizar no sólo el 4k sino todo el entorno del vídeo y es un poco lo que ha hecho bien y mejor que ninguna otra marca panasonic con estas gh y bueno pues la gh 52 no deja de ser la la evolución de algo que ya era muy bueno como lo va viendo pues sabes qué pasa que lo que decías tú que la gh 5 que a veces la hemos etiquetado no de solo vídeo solo vídeo es verdad que es utilizada por videógrafos pero yo trabajé con ella bueno yo no un compañero vino a grabarme unos vídeos a tenerife con ella mi amigo ledo que le mando un fuerte abrazo con su gh 5 sí porque por cierto que te la compro a ti ahora que me estoy acordando vale y recuerdo que estuvimos haciendo que estuvimos haciendo fotos juntos y decía pues un poco me has hecho recordar eso no hay que ver cómo etiquetamos las cámaras pues vídeo 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 caramba y esta foto y esta cámara hace unas fotos estupendas no y estuvimos haciendo fotografía nocturna o sea que mira si bueno está dentro del rollo este además panasonic también el mundo foto investiga mucho y ha incorporado sobre todo en estos últimos modelos hombre con gh 3 gh 4 a mejor ahí había un poco de falta pero ya con gh 5 y ahora con gh 5 m2 pues en ese entorno fotográfico y luego ten en cuenta también que hay en el sistema micro cuadro tercio lo que lo que incorpora es un montón de objetivos es que realmente es el sistema más completo o sea dentro de las cámaras sin espejo aunque veamos el esfuerzo este que ha hecho son y que está haciendo canon que lo debemos igual nikon ahora en todos los sistemas z canon eos r o sony en el tema de montura y tal pero bueno es que en micro cuadro tercios empezaron a hacerlo mucho antes son las primeras marcas y la asociación esa que tienen con compana con olympus pues hace que tenga una cantidad de objetivos pues tremenda no y bueno pues no deja de ser un estándar que bueno pues luego en el mundo del vídeo insisto que sobre todo en productoras de relativamente tamaño medio y tal te puedo decir que esas gh 5 son muy populares o sea es muy típico tener un pedido de 7 8 y 10 cámaras a la vez no porque vale para todo y que además luego las tunean bien en cuanto a bueno les ponen sus cuatro cosas van buscando en cada modelo que si una óptica angular que si ponemos en un objetivo de este tipo anamórfico para hacer este tipo de grabación que con un 4k 60p una cámara relativamente pequeña te puedes hacer un cámara lenta pues muy agradable y muy bonito o sea que la posibilidad de sacar el pues la señal en este 422 a través de un disco duro o sea que tiene muchas cosas que desde luego y de hecho tú ves una tuneada una cámara esta tuneada y bueno parece todo menos una cámara gh 5 así al primero dices coño que hace más gorda no entonces bueno ellos esto lo ven como un producto muy barato no y bueno pues comprar muchas por esto que realmente les sirven como con todas las características que ellos van buscando y que bueno pues luego el resultado es que ahí está o sea yo conozco muchas productoras alguna de ellas muy importantes y que de alguna manera están utilizando estas como te dicen siempre nada esto como cámara de recursos y tal luego tú hablas con el cámara si cámara de recursos que es la que utilizo en 95% de los casos porque le resulta más cómoda porque la lleva la mochileta bueno déjame seguir hablando de cuatro características más destacamos el estalizador aquí lo han mejorado ya tenía estalizador la que h5 tradicional pero está incorporado más estabilización hasta 6,5 pasos estalizado en el propio cuerpo esto en el mundo vídeo también en el fotográfico pero bueno estamos hablando mucho enfocándolo al vídeo que yo creo que es donde tenemos que enfocarla realmente aunque se puede hacer bien fotos como decidas con este amigo y que bueno está para foto también es interesante un 6,5 pasos en foto pues te permite disparar un octavo incluso tiene buen pulso a un cuarto a de segundo un cuarto a de segundo sin ningún tipo de problema y para grabar a pulso aunque este es lo maravilloso gimbal y que tú puedas utilizarlo pues a veces te apetece grabar a pulso con un estalizador de este tipo porque bueno a veces la estalización tan perfecta de un jibbal tampoco lo que está buscando el realizador que está haciendo el este no entonces bueno pues no deja de ser una una cosa pues también interesante y hay amigo esto lo que más me ha gustado a mí de la gh5 m2 que es la posibilidad porque ya me la estoy viendo y utilizando la no de esos viajes que me pego yo venga va a hacer ese twitch en directo tengo una cámara tengo un móvil ya tienes que tener todo lo que tienes que tener porque tiene la capacidad ya lo estamos viendo como están haciendo el esfuerzo todas las marcas y bueno una gh5 que es una cámara muy de blogger muy de este usuario con ciertos conocimientos videográficos que quiere progresar que también quiere hacer fotos a la cámara que valga para todo pues no le podía faltar esta esta opción que básicamente lo que significa es pues ponerte la cámara en un trípode como tengo yo aquí la que tengo enfrente ahora y bueno pues con el teléfono sin necesidad de ninguna red digamos wifi ni ninguna red lam pues tú conectarlo a través de los 4 o 5g que tengas en tu teléfono y empezar a chutar ahí tu vídeo en las plataformas como youtube o como o como twitch entonces a mí esto no sé cómo lo verás tú pero yo creo que el futuro no fíjate como esa asociación no de cámara teléfono al final se van a terminar condenando a entenderse cosa que a mí me alegra no ni el teléfono va a poder sustituir totalmente a lo que hacen cierto tipo de cámaras está claro ya lo hemos hablado aquí mario como cuando hablábamos de los tamaños de sensores que decíamos no pues que los sensores más pequeñitos y los teléfonos móviles se habían cargado y cepillado lo que es todo el mercado de las cámaras compactas pero bueno no se van a cargar la calidad y prestaciones que te da una gh5 no por todo esto que hemos dicho de curvas logarítmicas y de 4 2 2 y profundidad 10 de vid y que bueno que es un teléfono no te vas a hacer hace buenos vídeos un teléfono sí pero no te va a dar esta este rollo cinematográfico que vamos buscando no o sea que de alguna manera bueno pues yo creo que esto es un dato importante y que es un avance que vamos a empezar a ver muchas cámaras ya había alguna que se había adelantado en este aspecto ya habíamos hablado de alguna no que permitía hacer streaming la que vamos a sortear en night por cierto es verdad yo no sé a la mar 2 o la mar 1 cuando la anunciamos yo creo que era la 1 bueno yo me quedo en m50 no sé si mar 1 o mar 2 tampoco me quedo en m50 pero no sé si creo que está publicado de hecho ya pero bueno pero yo creo que puse m50 secas o la información que me pasara no sé bueno en cualquier caso sí que vamos a sortear esa cámara que ya sabéis es la que utilizo yo o la que he venido utilizando durante muchos años cuando he echado esas salidas fotográficas pero de luego claro que tengan esta función pues de luego pues a mí me parece un invento no porque muchas veces estás con el ordenador lo puedes hacer claro con ordenador y demás pero es que te evitas el ordenador no y entonces bueno pues yo muchas veces que ya te digo que simplemente es contar un poco por la historia de lo que estás haciendo cuando estás incluso haciendo un directo alguna cámara que te llega y no estás en tus instalaciones a mí me parece un invento tremendo y no digamos ya pues para todo el tema ahora pues ya sabemos no la reunión yo mira yo estoy aquí en la academia llevo tres reuniones seguidas de estas por videoconferencia entonces ya lo utilizas para todo no pues para una reunión de trabajo para los chavales que puedan estudiar en casa que el otro día le ponía yo también la cámara y bueno pues ya no tienes que tener ordenador tienes la cámara tu teléfono y bueno pues a hacerlo desde cualquier lado de cualquier habitación sin necesidad del ordenador con lo cual yo creo que todo este tipo de cosas van a ir ahí todos los fabricantes muy 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 a saco porque realmente es una cosa que está muy demandada o sea yo creo que esto no es una cuestión de que les guste más o menos sino que la demanda lo produce y que creo que los usuarios cada día no lo van a pedir más de eso estoy casi seguro sí aparte de la canon m50 y esta conocemos alguna cámara más que nos permite hacer streaming si el otro día hablábamos es que yo creo que la otra que conozco no puedo hablar de ella porque creo que la información está embarcada pero hay una sonido desde luego que lo permite o lo va a permitir hacer o lo va a permitir porque creo que esta no esta no puedo hablar pero sí que estoy casi seguro que la zv1 de sony que es un modelo actual una cámara compacta ya lo permitía hacer y también pero estamos hablando de compactas igual que la canon g7 x mar 3 que también lo permitía es un modelo solo un poquito más antiguos en el tiempo pero ya tenían esta opción pero ya tenían la opción del de 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 sacar pero a nivel de cámaras csc ya te digo o sea de cámaras sin espejo que se le puedan cambiar los objetivos es esta m50 más 2 creo que la panasonic g100 también tenía esta característica esa y mario ha hecho una pregunta me pillas tengo mucha información retenida en mi cabeza pero es imposible y el otro día sabe lo que pasa como a veces me da tengo reuniones como la que he tenido ahora que te adelantan información yo creo que la que tengo no puedo hablar o porque si no me colgaría sony entonces ahí lo dejo esto quiere decir que va a ser una nueva sony eso ya ya llegarán las cosas cuando como los buenos periodistas me ha sacado ya mi madre dice si de algo te quieres enterar no preguntes que inteligente es mi madre fíjate yo no te he preguntado si hay cámaras nuevas y tú solo debería contármelo una cosa no me puede matar nadie sony va a sacar una cámara nueva joder vaya novedad y la noticia no está no la veo en ningún lado pero bueno esta característica sí no bien bueno no sé si tienes más características y las dos cosas más dos cosas más a la gente a mejor le hago bien un poco el tema del uvelo cuando dice hostia pero como voy a que no se agobie porque al igual que pasa en el mundo foto pues tú tienes esto fugilo gorda no el tema cuando hablamos de la simulación de película esto no deja de ser pues poder acceder sin necesidad de edición pues a que tengas ese aspecto cinematográfico ese look cine que insisto todas las cosas que más me demandan no hay un tipo de público muy jovencito no 18 19 20 23 años que tiene la tienda y dice mira yo no tengo ni idea de foto ni de vídeo porque quiero tener una cámara que valga para todo y que tenga aspecto de cine y que desenfoque el fondo ya está eso es todo lo que realmente entonces ahí yo creo que también los fabricantes van buscando y en este caso han metido un par de estilos nuevos los nuevos estilos automatizados y que bueno pues sin necesidad de hacerte un un tal es un lo que llaman ellos el cine like y bueno pues de sin hacer nada te va a dar este tipo de tal y luego el sensor es el mismo sensor de 20 millones de píxeles que ya conocíamos han metido un recubrimiento nuevo es un recubrimiento antirreflejos que bueno a lo mejor por no sacar exactamente el mismo sensor un tema más de marketing más que otra cosa lo han llamado r y que bueno pues yo no lo veo mucha ventaja así que tiene mucha ventaja eliminar los reflejos a nivel de lente pero en el sensor han de llegar ya eliminados pero bueno ahí está el dato técnico ahí lo suelto pero ya te digo que esto sí que es una especie de decoro más que pues para presumir y decir mira hay dos cosas que tienen que presumir las marcas no procesador no es exactamente el mismo se puede asegurar que no es así porque tiene este recubrimiento a r pero bueno más marketing que otra cosa y luego el procesador que siempre te dicen ya no te hablan de casi ningún fabricante ya no te habla del procesador exacto que ponen no ya te hablan que es el procesador de última generación pues toma pues ahí te lo dejo ahí te lo dejo y entiende lo que quieras sí que es cierto que bueno que yo sí que tengo buena relación con los embajadores de panasonic de hecho estuvo en la tienda estos días después de anunciar la cámara y bueno le pregunté y me decía que sí que por supuesto sí que se notaba el tema de tal y me dijo que ese procesador sí que parece que se hace su función buena entonces bueno pues esto es todo lo que es la gh5 m2 y de la gh6 que es un poco la que esperaba todo el mundo mario la gente bueno pues lo del tema de la rumorología que hablamos siempre no pues si ha habido una gh3 una gh4 una gh5 lo lógico que hubiera salido la gh6 y si ha dicho manasonis que la van a sacar pero entre medias en casa han querido sacar esta m2 pero ojo que nadie se lleve al engaño porque van a convivir de hecho va a seguir conviviendo gh5 la que conocemos ahora y que vale en torno a los 1400 euros esta sale el 1700 la gh5 m2 que era la protagonista de del podcast de hoy y de la gh6 nada o sea dos cosas porque son las que nos han adelantado es un poco el rollo de canon eos r3 o el nuevo tema de marketing no que dicen anunciamos el inicio el desarrollo de esta cámara y bueno pues sí que nos hablan que es un producto mucho más profesional que se real se real a final de año realmente el buque insignia de la marca que puede estar calculándolo y sin ser un precio que nadie se lo tome a ciencia cierta porque esto es más una suposición que otra cosa pero para que sabáis una idea pues que valdrá como mil euros más estábamos hablando a mejor de 2700 euros es una cámara ya que sí que grabará hasta incluso al 4k 120p que hace ya el guiño al 6k prácticamente al 5,7k y bueno pues un poco el buque insignia es decir mil euros más pues tendrán que poner más cositas pero no podemos decir mucho más de ella porque realmente no hay mucha más información de ella de esta que os he dado y ya sí que es un producto pues muy profesional es decir yo creo que panasonic ve la oportunidad de que bueno pues manteniendo incluso las tres gh5 de la que conocemos que sigue siendo un buen producto que está ahí en el mercado en la gh5 m2 pues para los que vayan buscando pequeños ajustes que son todos los que hemos enumerados incluido el live streaming este que yo creo que es la evolución más interesante de todas ellas y oye pues el profesional esas productoras pues a lo mejor sí que la gh6 podría ser su cámara y bueno pues esto todo lo que te voy a contar en el podcast de hoy yo creo que para mí interesante ya te digo que mucho más interesante lo que pueda parecer a priori porque son cámaras que te pueden llegar a hacer fotografías muy buenas en un ecosistema como el micro cuadro tercios espectacular en cuanto a soluciones ópticas de todo tipo todos los precios y todos los colores y luego bueno que en el mundo del vídeo son imbatibles incluso muy por encima a esos afamados productos de sony y que bueno yo te puedo decir que quien conoce bien el mundo del vídeo ha hecho pruebas exhaustivas de a 7 3 sobre todo y gh5 y bueno pues con bastante diferencia sale a favor gh5 con la m2 que mejoran muchas cositas pues oye pues todavía saldrá ganando más no habrá que esperar si son y saca esa cámara nueva y a a ver qué pasa habrá que esperar a ver que nosotros tampoco que no sabemos nada saque lo que saque se lo contaremos a la gente hombre por favor aquí las noticias están más frescas que el pescado en la lonja así que pues nada de eso ha ido la película pues me ha parecido que es algo bien formadito de para sonic no de de atrás hacia adelante esa gh5 archiconocida no que ya lleva unos años una marca que ha hecho bien las cosas no hay que bueno pues no es la marca que más se vende pero yo creo que es una marca muy consolidada y que bueno pues yo creo que cierto tipo de producto para mí pues podemos decir que es una marca que que ha afianzado una serie de cosas que de luego hay mucha gente que busca no hay que bueno pues ahí está ahí está todo el producto y toda la trayectoria que lleva claro tocayo yo tengo una pregunta que nada tiene que ver con esto y tiene que ver todo toma esa no es una de esas esas reflexiones que hago yo que me hago yo a mí mismo a veces para sonic no es una marca de las que más vende bien y tú porque crees que es porque si tiene un producto bueno es como el negocio que dice pues es que yo no quiero crecer más estoy bien donde estoy no vende más porque no quiere cuál es tu quiniela y quiniela de esto es que realmente hay muchos factores en la vida hoy o sea me refiero en el comercio no lo que es en la parte comercial de cualquier producto que tiene que ver mucho pues con lo que tú inviertas en tema marketing de más de puesta en escena entonces a ver el departamento quizá de marketing o todo el departamento fotográfico de panasonic en españa sea muy pequeño realmente a lo mejor con el que realmente porque es en españa realmente donde tienen quizá un poquito más de problema porque panasonic francia por lo menos por lo que tengo yo entendido vende muchísimas unidades y yo claro pero me imagino que será un tema de presupuestos de tal iniciándose de la propia marca el producto está ahí porque se vende mucho en francia aquí no pues yo creo que es un problema y esto se lo he trasladado muchas veces a la propia panasonic no entonces bueno yo créeme y esto sí que lo lo puedo decir con toda la con toda la franqueza que suelo hacer y hablar con ante todo el mundo yo le presto la misma cariño y atención pero yo creo que si le presto el mismo cariño y atención con respecto a mejor a sony pues qué hace sony pues meter mucho más pues yo que sé a nivel de embajadores que haga la gente que vea que haya mucho sony que haga la gente esa propia publicidad el gran secreto de sony en españa pues ha sido no tanto lo que se han gastado en hacer una campaña de marketing digital o marketing tradicional o como lo quiera llamar sino en poner a mucha gente hablando de sony y gente muy mediática yo lo sabes mario porque tú conoces a los que entrevistas mucho de los que entrevistas son usuarios de sony y son los mejores comerciales de sony verdad que sí y además es que esto surgió como de la nada de repente empezó a ir a una migración y son y por aquí son y por allá y eso lo que tienes que hacer es analizar porque a mí también me gusta mucho me gusta mucho que habíamos hecho esta pregunta porque yo también me la pregunta a mí mismo no es para que veas como el mercado español es muy diferente a otros mercados no y cuando viajas sobre todo y ahora no tanto no podemos pero cuando yo viajado y he viajado mucho a motivo de trabajo pues yo que sé te vas a inglaterra y ves como el mercado allí tú les preguntas y es diferente en alemania también en francia lo acabo de comentar no y curiosamente en sony en españa pues tiene unos datos espectaculares no eso quiere decir que en españa como funciona el marketing vamos a meter productos agente importante bueno importante agente mediática que también puede ser importante por esto mismo sean mejores fotógrafos y videógrafos y que hablen mucho del producto que sean los mejores vendedores yo creo que a sony les salió redondo este este tema no también hablando que es un extraordinario producto pero hay mucha gente que se ha comprado una sony a 7 3 para grabar vídeos con ella y es una cámara que si me hubieran preguntado a mí pues diría pues mira comparte una gh5 va a ser más barata te va a hacer mejor va a ser un resultado mejor y los objetivos son más pequeños de a mí más baratos con el cual no necesitas una 7 a 7 3 para nada no con lo cual que también sirva este mensaje barata cuando si realmente ves utilizar la cámara para esto que os he numerado y aquí lo hago yo siempre en la balanza no si tu peso videográfico es un 80 por ciento y el fotográfico el 20 tienes que mirar panasonic gh5 gh5 m2 o la gh6 futura porque creo que puede salir tu cámara y tu sistema fíjate lo que te digo que bueno que bueno toca yo un millón de gracias por ponernos al día esta cultura digital tecnológica sí sí uno sabe el periódico para enterarse para enterarse de las noticias y yo te escucho a ti para enterarme de las novedades de cámaras fíjate que sencillo eso es lo que me dedico luego de vez en cuando venda alguna muy bien mario pues hoy en la semana que viene más y mejor gracias por ilustrarnos sobre panasonic te mando un abrazo fuerte otro para ti mario y nada el viernes que viene estaremos con más cositas seguro familia otra media hora formativa de noticias y de actualidad con el bueno de mario arias ya sabéis que en fotografiarte punto es bueno podéis ver sus cámaras tiene el foro donde se resuelven dudas aparte de todo su equipo de soporte pues que también os pueden ayudar a la hora de decidir o de resolver vuestras dudas aquí damos información de calidad con profesionales familia nos vemos el lunes en el siguiente programa gracias por formar parte de la comunidad de academia de fotógrafos punto com ya sabéis que todos los días del año de lunes a viernes un nuevo contenido formativo chao un nuevo contenido formativo chao